Me abrazaría al diablo sin dudar Bueno, vocalmente sabe súper bien, pero con esta canción tenés que sacar de nuevo a la Nicola Rojera que cantó malo, ¿cachai? Lo nunca ha dicho ser y ser veniente Eres todo lo que más quiero Y a tu regreso estaré lejos Nicole Labra, opción 21, muñeca de trapo Con esos cuadros que aún están por colgar Como el mante en la cena de ayer Siempre esperando que te pida algo más Y mis antiguas palabras no quieren volar Yo nunca he dicho ser y ser veniente Como el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si lo firmo y declarar Me abrazaría al diablo sin dudar Por ver tu cara al escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mi silencio No tengo miedo al fuego eterno Tanto Jesús cuando es amargo Pero el silencio es algo frío Y mis inviernos son muy largos Y a tu regreso estaré lejos Entre los besos que no tengo Entre este corazón sincero Moria en su muñeca de trapo Y mi silencio es algo frío Unico.